¡Suscríbete al canal! XCW Televisión El canal de las estrellas ¡Basta! ¡Sentavo! ¡Ay, mi palillo! Presente 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 Marcelina Guerra Presente 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 Maestra ¿Usted cuando era niño Fue a la escuela? Hasta tercer año Y también era mala luna ¿Y su papá ¿Le pegaba? Ojalá hubiera tenido un padre Que me pegara Ah ¿Era huérfano de padre? Sí ¿Desde muy chico Se quedó huérfano? Desde antes de nacer ¿Y su mamá? Mi madre era un pan de Dios A veces cuando le preguntaba Por mi padre Ella me miraba Y Se encogía de hombros ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando alguien tiene familia Como tú Le cuesta comprender Porque hay tantos hijos Que ni siquiera Conocen a sus padres Sí A mí me cuesta Me cuesta entender todo A mí lo que me gusta Es el fútbol Yo no sé ni el verbo Ni el sustantivo Pero todos tenemos La obligación Con nosotros mismos De aprender Lo más que podamos Tú Valeria Y tú Silo Sigan a lo largo del río ¿Hablas como si Jaime Estuviera a ahogar? Valeria No vayas a decir Una tontería Buscaremos en todas partes Hasta encontrar a Jaime Patrulleros Ustedes hacia allá Patrulleros Nosotros desde acá ¡Vamos todos al rescate! 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 ¿Igaipi? ¿Quién es? ¿Quién habla? Ah, maestra. No, ninguna novedad. Señor Palillo, tiene que estar tranquilo. Los niños ya empezaron a buscarlo. Salgo para la escuela dentro de un momento. A lo mejor Jaime fue para allá. Hasta luego. Y confíe. Hasta luego, maestra. Y gracias por todo. ¿Se fue algo de Jaime? Ni una palabra. ¡Vamos! ¡Prueba nuevamente! A ver, mira. Tú sopla y deja que la oreja te vaya llevando. Órale. Un, dos, tres. Eso. Así, así. ¿Ves? Si tienes buena oreja. Mira qué bonito te estás saliendo. Te felicito, chavo. En un momento aprendiste. A ver, ahora, ¿quién va a decir que eres un burro? ¿Quién? Sopla, niño. Sopla. Allí está. Espera, espera. Bueno, sí, sí, dígame, maestra. Señor Palillo, le hablo desde la escuela. Jaime está aquí. Lo encontraron. ¿Lo encontraron? Está bien. ¿No le ha pasado nada? Jaime está perfectamente. Sí, por supuesto. Ahora le digo. Y recuerde que prometió no ser agresivo. Pero claro, señorita. Soy hombre de una sola palabra. Y cuando prometo, prometo. Gracias. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Jaime está bien. Lo encontraron. Y ni está en la escuela. Dios mío. Ay, bendito. Perdón. Perdón. Una de trompadas que le voy a dar ahorita. Mira, Jaime. Entiendo que te hayas ido de tu casa por temor a ser castigado. Pero así solo empeoraste las cosas. Atormentaste a tus padres y a ti mismo con la incertidumbre. No quiero que me peguen. Me duele que me peguen. Tu papá te castigará de alguna manera. Porque indudablemente mereces un castigo. Pero no va a ponerte una mano encima. Me dio su palabra. Sí. Pero ya lo conozco. A usted le da la palabra y a mí me da las delgadas. Tu papá es un buen hombre. Y cumplirá su promesa. Puedes tener la absoluta seguridad de que nada va a ocurrir. Vamos, palomitas. Fuera de aquí. Dejadme pasar. Vámonos. Fuera. Fuera. Permiso, señorita. Miren. Miren. Este es el papá de Jaime. Que lo revezan bien. Porque me lasta que trae un látigo. Ay, qué alivio, señor. Ay, el alivio me va a venir cuando agarre al Jaime y le rompa la cabeza, palos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese grandísimo burro? Señor palillo, usted prometió que no castigaría a Jaime. Sí, es cierto. Lo prometió. Dio su palabra. No es romántico pegarle a un niño. Castigarlo sería brutal. ¡Milencio! Este problema no tiene nada que ver con ustedes. Por favor, retírense. Pero maestra. ¿Y si su papá le pega? Váyanse al salón inmediatamente. No quiero que los vea aquí la señora director. ¡Vamos, vamos! Si usted hizo la promesa de no pegarle... ...y después le pega... ...seguro que Dios lo castiga. Al que le voy a dar una paliza... ...es a ti. Señor palillo. ¿Quiero obligarme a pedirle que se retire de la escuela inmediatamente? Perdóneme, maestra. Pero es que uno tiene los nervios destrozados... ...y ven ese negrito sandía a echarle leña al fuego... ...y a uno se le sube el oburro a la cabeza... ...perdonando la expresión. Ahí está Jaime. Arrepentido de lo que es. Claro. Es fácil arrepentirse ahora... ...después de que tuvo a la mamá toda la noche... ...con el alma en un hilo. Señor, piensa que detrás de esta noche tan cruel que hemos vivido todos... ...estaba el miedo de su hijo. Miedo a usted... ...que sólo sabe hacerse entender por la violencia. Está bien. Me hicieron prometer que uno lo castigaría... ...pero es difícil conservar la calma después de tanta preocupación. ¡Entiéndalo! Maestra, dígame. ¿Es mi hijo el que está tocando? Sí. Un amigo le regaló la armónica. La toca muy bonito, ¿no es cierto? Sí, muy lindo. ¿Qué le parece, maestra? Yo no sabía que mi chamaco tuviera facilidad para esto. Oiga, óigalo. Yo que le creía un burro. Escúchelo, escúchelo. Pobre Jaime. Ahora sí te le va a ir muy mal. Pues bien merecido se lo tiene. Ojalá y su papá le dé las nalgadas que se merece. ¡Qué poco sentimental eres! ¿Qué sentirías en el lugar de Jaime? Yo nunca estaría en su lugar. Él es un tonto. La tonta serás tú. Ya quisieras tener el corazón de Jaime. ¿Yo? ¿Tener el corazón de Jaime? Pues buena falta te hace. Si tuvieras un cachito de su corazón... ...creo que serías un poquito mejor. Pero muy poquito. Ay, sí, llegó la Marquesa de Orgullo Dacia... ...con su hormigas limpia. Jaime. Jaime. Tu papá ha venido a buscarte. Hijo, ven y conmigo. Perdóname, papá. Muchacho, qué susto nos has dado. Anda, sigue tocando. Sigue tocando para que te escuche tu maestra. Anda, sigue. ¿Qué tío, papá? Sí, tú. Sigue, sigue. 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 ¿Qué me dice, maestra? Qué facilidad tiene para la música el muchacho, ¿no? Escuche, mire, véalo. Sí es cierto, sí es una maravilla, ¿verdad? Escúchelo, escúchelo. Uno debe casarse por amor, no por dinero. Por eso dicen, contigo pan y cebolla. Eso de pan y cebolla me parece muy bien. Siempre que colo la cebolla, venga un bistec con papitas. Ustedes se ríen, pero Laura tiene razón. Si dos personas se casan, deben quererse mucho y llevarse bien. Tú dices eso, porque todo el mundo sabe que tus papás se llevan como perros y gatos. Odiosa. Cállate, no te metas con mis papás, eres una odiosa. Es una tonta, más que tonta, tonta. Carmen tiene razón. La familia ajena es sagrada. ¿Qué va a ser sagrada? Si la misma Carmen nos cuenta los pleitos que tienen sus padres. Lo cuenta para consolarla, no para que la hagamos sufrir. Cállate la boca. Ay, tú Pablo, ya deja de tirar avioncitos. Eres una ambiciosa, eres una... ¡Pero es mucho! ¿Cómo te fue acá? ¿Te pegó tu papá? Ni siquiera me regañó. Las mujeres son unas revoltosas. Fuera de mí, mamá, ninguna sirve para nada. Lo amor es que cuando es duco esta chusma, como dice María Joaquina, los hombres son mejores que las mujeres. ¡Cállate, te quemaron los pies como cuatemos! Ah, ¿tú qué? No. ¡Segúrame, mi papá! Ahora sí que lo regalé. ¡Jaime Palillo! ¡Castigado! ¡Castigado! ¿Y ustedes qué me ven? ¡Lárguense, le quiero un saco de puré! ¡Vaya, vaya! ¿Por qué le pasa a mi robusta Grinolito? Estaba de lo más tranquilo, sin hacer nada malo, ni levantar siquiera el dedo meñique. Meñique, meñique. Todo disciplinario estaba. Y entonces entró al salón la loca y me mandó castigado. ¿Y quién es la loca? ¿Quién va a ser? La directora. Pero, niño, ¿cómo se te ocurre llamar de esa manera a una señora que debe merecerte todo respeto? Yo respeto a mi madre. A la directora que la respete es hijo. Bueno, no tiene hijo. Pues yo no es que adopte uno. Vaya, pues sí es una manera lógica de razonar. Niños, la señora directora quiere darles una buena noticia. ¿Quién se va de la escuela? ¡Silencio, niños! Tal vez ustedes sepan que el edificio de la escuela fue donado por el señor Marcos Morales, un prominente industrial que empezó con un pequeño taller. Y gracias a su esfuerzo, ahora maneja muchas empresas. Pues bien, el señor Morales vendrá de visita mañana. Quiero que se presenten aseados y respetuosos, como nunca. Con el uniforme limpio y sin una arruga. Y los zapatos perfectamente lustrados. Quiero que el señor Morales se sienta orgulloso de esta escuela, que es producto de su generosidad. ¿Entendieron? ¡Sí, señora directora! ¡Sí, señora directora! ¡Sí, señora directora! ¡Sí! ¡Sí, señora directora! ¡Sí, señora directora! ¿Estás locada? ¡Vamos! ¡Vamos! No te entiendo nada. ¡Vamos adentro! Recuerden lo que pidió la señora directora. Cabellos bien peinados, zapatos bien lustrados, y su uniforme limpio, ¿de acuerdo? ¡Sí, mamá! Gracias, Vivi. Deja sentarte por favor. A mí ven acá. ¿Será posible que no puedas pasarte dos horas seguidas sin hacer una de las tuyas? Maestra, yo no sabía. ¿Qué es lo que no sabías? Que era ella, la señora directora. Yo tuve una costumbre. ¿Qué costumbre? Apenas me toco en el hombro. Me doy vuelta y traigo una trompada. Yo no sé qué se ríe, ¿por qué se ríe? ¿No puede tener ninguna costumbre? Silencio. Sí, Jaime, uno puede tener costumbres, pero las tuyas se basan en la violencia y en el desafío. Yo no tengo ojos en la nuca. Jaime, siéntate y cállate. Apenas abres la boca y pasan las cosas más terribles. ¿Qué voy a hacer? Si son los únicos zapatos que tengo. ¿Qué? Daniel. ¿Qué? Mira. No tengo otros. No tengo otros. No tengo otros. Sí, las caras de tarjetaje